Los dos parques ecológicos fueron construidos con una inversión que supera los mil millones de pesos en el barrio Plana del Cerro, como una cuatro de la ciudad. Eran espacios que estaban en la arriba y actualmente, como está ahora, mejor dicho, es un cambio total. Esperemos que la comunidad sepa entender y apreciar el contexto de lo que es el parque y tengan un poquito de entendimiento ciudadano. En la inauguración, la comunidad destacó la obra y expresó el llamado para que todos los habitantes ayuden a preservarla. Son un aspecto de cultura y muy progresivo para la comunidad. Ojalá permanezca así para siempre, colaborando con la comunidad. Es importante, no solo para el sector, sino para la Comuna 4, puesto que son los primeros parques ecológicos que existen en nuestra ciudad. Gracias al aporte del señor alcalde de tenernos en cuenta, porque de aquí arranca una etapa moderna en cuanto a obras como esta. Otra de las inversiones que ha señalado la población es la que en materia de vía al respecto ha dado a que su vida principal fue intervenida mejorando las condiciones de vida de los habitantes. Gracias. Gracias.